muy buenas a un nuevo vídeo de like a dragón y infinit wheels continuando la historia de kasuga estamos en hawaii y vamos a ver esta mujer la de los status club 2 devils vamos a ver qué nos puede contar hemos agachado un poco groggy niveles bastante fuertes de aquí pero tiene polvo que se puede mezclar en acerteros de entrenamiento le otorga a los hujimon una nórdica cantidad de exhalizos realmente lo de los hujimon me sobra bastante a esta mujer que nos había dicho que tenía que hablar con nosotros cuéntame de qué querías hablar quiero reconcepcionarme eres ichiban kasuga no correcto pero que quieres dar con dos personas de la foto ellas dos bueno la carne la mayor puede que sea mi madre el problema es que ahora la buscan todos los bajos fondos de hawaii hasta ya mai iba tras ella su vida corre peligro tenemos que encontrarla ahí cuanto antes mejor y tú eres otro criminal más que quiere dar con ella qué haría si la encontrases queremos llevárnosla a japón conocemos a gente que puede ponerla a salvo shawashiro shawashiro va a ponerla a salvo ajá a ver tú qué rollo te traes déjate de historias ahí es donde está sí o no qué pasa si lo sé lo dices en serio más te vale que no nos lo estés metiendo doblada acabas de decir niñato ahí no le haga caso a este lo siento señora por favor echa algo que nos pueda decir menos mal que aún queda gente con educación muy bien recordemos que chito se tiene alguna cosa entramada ahí por detrás del grupo y que no sabemos por dónde va a salir por favor tenemos que encontrarla no saldrá gratis ¿cómo? quiero 10 de los grandes ¿qué? ¿qué? hombre todos los bajos fondos de hawaii quieren esta información hay que secar el partido valiente hija de también podéis iros a lo mejor las otras bandas se rasquen el bolsillo no habrás ofrecido esto a nadie más ¿no? mmm en fin enhorabuena sois los primeros no creo que sea una buena idea dárselo a los tipos eso esas bandas no negocian ese canal de información por las malas no te puedes fiar ni dirá vale cara a ver quieres 10.000 ¿no? es un pastizal pero lo veo factible ah sí la vida de Akane corre peligro así que no nos la apañaremos encima venga ya tronco no lo dices en serio ¿no? sí que es una joda arriesgada pero joder no nos queda otra tanta pasta no la vamos a conseguir de la noche a la mañana a ver si necesitamos con Akane es lo que hay vale pues nada ponernos con la guita antes de que preguntéis a mí me tienen vetado en los bancos a mi nombre no vamos a poder pedir un préstamo ya no pasa nada nos buscaremos la vida pero como no me va a coger la pasta de esta tía ¿no? 10 de los grandes no me voy a hacer 10 de los grandes 10.000 pavos eso es mucha pasta pero es la única conexión que tenemos con Akane de conseguirlos y dárselos a la mujer de los tatuajes pero ¡ah! ¡10.000 dólares! 10.000 dólares se lo doy ahora se lo doy ahora se lo doy ahora vaya vaya ahí es el dinero y aquí lo tenemos todo qué sorpresa ¿qué pasa? no te lo esperabas ya te dije que te íbamos a traer la pasta nosotros hemos cumplido ahora te toca a ti una pregunta está haciendo como si no existiera ¿qué pasa? es verdad que si le ofreces la información las vadas me torturarían antes de apoquinar pero ¿por qué tú no me amenazaste? mira, puede que te tengamos prisa y que los desgraciados esos nos pisen los talones pero digamos que quiero mirar a Akane a los ojos sin pensar que tuve que hostiar a una pobre mujer para dar con ella bueno durante unos segundos yo lo contemple te habría dado la paliza de tu vida mañana por la noche los muelles cerca de la calle Haribor ¿eso es todo? ya veréis venga, arreando menudo sumos te gastas los muelles cerca de la calle Haribor vale, ahí estaremos y venga, vámonos estoy reventado ten cuidado ahí fuera ¿vale? ya te conozco este es su local supongo ¿no? descansa en el revolve unas cancioncitas ¿no? bueno, los muelles van muy bien porque hemos gastado todo ¿eh? es bastante complejo ¿no? no me cambio por barrio vamos a seguir haciendo conversaciones ¿eh? como en el otro como en un montón de cosas así vamos subiendo a nivel también nivel 31 los noto hubo bastantes flojetas a estos comparadas con los de bueno, recuerdo el grupo de Kirio este tío se ha tenido que cruzar el paso cero ¿eh? ¿se empieza? vale, el 29 de entero ya ¡¿ah? ¿se empieza? ¡¿ah? ¿está? ¡¿ah! el 29 de entero ya ya está, guantes y el 30 tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mata por el Kemper Le da al Kamelafa He metido un 5 Puntos rompenuelas un Felicioso Pus Bad Suthimam Y en su himami, y el para a Bachi, voy a estar al tío de la máquina, ¿verdad? Conversación a la hoja, foto, listo observador, 10 de 10, conversación, ¿Verdad? a su hijo y todo y que no sumó a la copa o nada de anata ni a la taz y no jajan además es de monta de las casas y en chicas o un ataque crítico y el río y yo tengo que decir de que se le dé toda la afinidad con con adachi ya tenía que tener superado los que ya teníamos nada complicada esta zona es una zona máxima que es usted veis la zona clave esta es la zona de palecana la zona de palecana, esta zona es super complicada lo bueno para esta es ir a Dondoko, a Dondoko no voy a ir un golpe de golpe y es algo que le puede hacer el enemigo un golpe de golpe y es un golpe el enemigo el enemigo se me encerra ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vuelva una moda grande Al la fechita ya siempre le ha dado Bueno Comisión, ¿no? ¿Este derrote qué es? Pru, última excursión. ¡Mira, mira! ¡Me vienen a los tíos ahí! ¡Dale, caña! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que ir a otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ayer más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 Lo de pulsación rápida es algo fatal Lo mejor que esto no lo voy a hacer No dudo Vale, vamos a regalarle agua a Chitose Vínculo de bebida Es un vínculo de bebida, ¿no? Sí Sí, que lo dijo que tenía el padre, casi Sí ¿Verdad? 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 No hay nadie, ¿no? Es un mayor como de esos que no se separan de ti, ¿tenías niñera también? ¿Qué tiene que ser de esa persona? ¿Qué tiene que ser de esa persona? Ah, ¿no? ¿Qué tiene que ser de esa persona? ¿Qué tiene que ser de esa persona? ¿Qué tiene que ser de esa persona? Sí, sí, en realidad sí si me lo hicieron siempre y escucharon la palabra. Encantado ¿verdad? ¿A quiénes son ahora? Sí, él escozy. Es una vez, estáis bien. Esto, tengo que mi vida en este momento, y lo hice. Sí, siempre tengo que ser de esa persona. Aunque, yo digo que un personaje descozado, ¿no? que me enseñó a la cuerda que tiene, pensaba que iba a dar más miedo, se nota que tenía que estar el cuadrado ese cáncer vamos a ser un poco educados ¿Qué es eso? ¡Gia! ¿Lo de hecho? ¿Ficienta? ¿Ehe? ¿Dotas está bien? ¿Pero? Pero no quiero saber qué me ha hecho en Hawái. A mi hija de la familia de 78 años, me lo voy a dar más bien, así que me voy a dar más a la vez. ¿Qué te llamaste a la 77 de la familia de 77? Smartwatch. Ah, ¿es cierto? Si te pones en el brazo y la cabeza de la cabeza. Si te pones en la cabeza de la cabeza, te pones a ver como. Sí. Es una buena opción para que te mande a tu empleo. Además, también hay GPS, así que estoy muy seguro. ¿Qué? Si Gia llegara a mi, me lo entiendes. ¿Eso es lo que es? reforzadas a veces se ejecutará un ataque con cadera contra enemigos derribados vale voy a meter al baño de la opción etérea hay que adentrarse a las funciones más oscuras vaya caca soy un objeto de un retrete hay que adentrarse a las funciones más oscuras de la sociedad por descubrir esta secreción misteriosa puede usarse para crear armas un recordar y descansar dejo por ahí y descansar bueno ya se ha hecho de noche haciendo hora de ir al punto de encuentro ¿dónde está Chi? buena pregunta perdón por llegar tarde no sabes que pasarse por aquí a solas es un peligro que si, perdón vamos he ido a tramar ya la televisión bien ya y bajamos un taxi vaya es todo listo ¡Suscríbete! 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 famosa se puede usar en la incursión antes de que comience a batallar cuidado ¿cómo ha llegado? coge la guita y nos la colo como los kiliportas que somos a ver si montamos menos escándalo que puta que susto esa va a quedar es un fantasma hemos hecho todo esto que nos has pedido y nos lo destacan antes de nada ten el fajo de billetes ¿no? los diez mil pavos que le dimos no vi tan pillada de pasta como para abrocharle de unos kiliportas ¿qué? entonces ¿por qué cogerlo en lo que diste? porque tenía que comprar si ibais en serio o no es una prueba desgracia por ser tan meticulosa y por devolverlo en lo un 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 ¡Oy! 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 ¡Suscríbete! Quisida a kakine. Porque me ayudara a un poco peligroso de vista en este niño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.